Cuando calla me voy a poner un punto exterior en donde estoy Es tu actuar, es tu actuar, es tu actuar, es tu actuar Como un día de aves a mandar, es tu actuar, es tu actuar Es tu actuar, es tu actuar, es tu actuar Es tu actuar, es tu actuar, es tu actuar, es tu actuar Como un día de aves a mandar, es tu actuar Cuando calla me voy a poner un punto exterior en donde estoy Es tu actuar, es tu actuar, es tu actuar Si tu actuar, es tu actuar, es tu actuar, es tu actuar Si tu actuar, es tu actuar, es tu actuar, es tu actuar Es tu actuar, es tu actuar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.